¿Recordáis el viernes pasado? Félix Goñi, un invitado del programa que nos vino a enseñar un purificador bronquial para eliminar los efectos del tabaco, que no para dejar de fumar, ya lo dijo él, no es para dejar de fumar, es para echar esas cosas negras que se forman en los pulmones después de haber estado fumando durante mucho tiempo. Bueno, pues mirad, hoy os vamos a enseñar un método, un remedio para deshabituaros del tabaco, para quitaros el mono del tabaco. Claro que esto va a depender de cada uno de vosotros, de la fuerza de voluntad que ponga, pero hoy con estas hojas que tenemos aquí, precisamente de tabaco, vamos a hacer un remedio para quitarnos del tabaco, para deshabituarnos, para quitarnos, para calmar el mono. Con estas hojas de tabaco, esperad un momento porque enseguida veréis el remedio. Quisiera llamar la atención de todos los chicos y chicas, y también las personas mayores, que tengáis espinillas o puntos negros, porque tenemos un remedio realmente eficaz, muy pero que muy eficaz. Pero antes de nada, vamos a por uno de esos consejos que os solemos dar. A este consejo le vamos a llamar primer auxilio. Primer auxilio porque era lo primero que hacían cuando tenían una hemorragia producida por un corte, una herida o una extracción dentaria. Para tapar, para quitar esa hemorragia, cogían un puñado de azúcar, por ejemplo, se lo ponían en la boca donde le habían extraído la muela, y ahí lo tenían, hasta que el azúcar se pusiera rojo. Retiraban el azúcar cuando estaba roja y ponían otra vez otro puñado de azúcar. Así sucesivamente hasta que paraba la hemorragia. Por supuesto que después, quien tenía que ver esa hemorragia o esa herida era un médico, pero utilizarlo como primer auxilio, el azúcar. Este consejo nos lo manda nuestro amigo Juan Carlos Cofrades, colaborador con el programa La Bautica de la Abuela desde Cáceres. Y se trata de ayudaros en el mono del tabaco. Es para este problema. Bien, entonces hemos tomado unas hojas de tabaco, como veis aquí, y lo que hacemos es extraer de ella, de una de ellas, un rectángulo, como yo voy a hacer con esta, yo tengo uno preparado aquí, pero para que veáis, porque no tiene mayor complicación. Se coge y por el mismo nervio central de la hoja, se corta, y obtenemos un rectángulo como el que tengo yo aquí ahora. Se le quita este lateral también, y suficiente. Bien, esta es un poquito más pequeña, es igual. Sirve exactamente igual. Que sepáis que el tamaño no tiene mayor importancia, sino que... Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a dejar esto ahí. Aquí tengo un poco de aguardiente, que debe ser casero, bueno, de buena calidad. Y se humedece un poquito la hoja. Se humedece un poquito la hoja, que está seca. Y la ponemos sobre un paño, como tengo yo aquí ahora, y la vamos a aplicar sobre el costado izquierdo o sobre el hombro izquierdo. No sabemos por qué, porque en los escritos tampoco viene, ni en los escritos de los indios de la altiplanicie de Perú, que es de donde viene este remedio, ni por los conquistadores, que lo trajo Pizarro, concretamente a España, este remedio. Pero la tradición dice que es así. Se aplica en el hombro izquierdo o en el costado izquierdo. Aunque la hoja de tabaco se ha utilizado para muchísimos remedios, aparte de que va muy bien también para los dolores, haciendo el mismo efecto, o sea, el mismo procedimiento, aplicado en dolores articulares, en reúmas también. Pero en este caso es para el mono del tabaco. Y ahora esto se lo vamos a aplicar a la persona en un costado o en un hombro. Y con eso lo que tiene que hacer es estar durante 20 minutos aproximadamente, no más. Se hace a días alternos y durante 30 días. Sabemos de personas que lo han hecho que les ha ido muy bien, aunque luego han vuelto a fumar. Quiere decir que esto es una ayuda. No pretende ser un remedio final ni muchísimo menos, pero que lo utilicéis porque veréis cómo os va a calmar el mono. No lo olvidéis. Vamos a aplicarlo. Pues esto queda solamente donde se aplica. Entonces, la zona de aplicación es en la parte izquierda siempre, la tradición dice eso, en las costillas flotantes que tenemos aquí en este costado izquierdo, o en el hombro izquierdo. Yo por comodidad se lo voy a aplicar en el hombro izquierdo. Hay que hacerlo a días alternos y durante 30 días, un mes. 20 minutos cada día. Una precisión es que la hoja, cuando la pongamos, mejor dicho, cuando la quitemos, pues veremos que se ha puesto un poquito la piel roja. No tiene mayor importancia. Importante, ¿eh? Taparlo con un paño. Tiene que estar cubierto con un paño, como voy a hacer yo ahora. Podemos ahora ponernos una camiseta o simplemente fijar esto con unos paladrapos, pero vamos, una camiseta es suficiente. Con 20 minutos veréis que es efectivo porque sabemos de personas que lo han hecho, repito, aunque luego volvieron a fumar, les calmó, les quitó el mono. Una solución para los que fumáis. El plátano, una fruta tan habitual en los postres de los niños y en las meriendas y que en las personas mayores que tienen gota o depresión les va muy bien. Es una fruta muy recomendada. A los que tienen ácido úrico porque tiene litio y potasio y estos dos minerales que contiene esta fruta, el plátano, hacen lo siguiente. El litio disolvería las arenillas, los oxalatos, concretamente, los oxalatos cálcicos los disuelve. Concretamente las purinas, que es así como se llaman. Y el potasio lo que haría es, a través de la orina, expulsarlo fuera. Por eso es muy recomendada esta fruta a los que padecen de gotas. Y los deprimidos por el litio. Es un mineral muy importante para el sistema nervioso. Pero yo os quiero contar una cosa curiosa, que no deja de ser curiosa y anecdótica, porque tiene mucha anécdota lo que os voy a contar. Y es que una vez me contaron que los jugadores de baloncesto son de los deportistas que más sudan, que más líquidos pierden a través del sudor y del ejercicio. A través de este sudor lo que hacen es perder también potasio. Y con frecuencia dice que solía tener dolores de cabeza un jugador de baloncesto. Y que alguien le recomendó que cogiese una cáscara de plátano cuando tuviera esos dolores de cabeza que él podría intuir que había sido por sudar mucho y haber perdido ese potasio y que se pusiera en la cabeza. Y él lo probó. Probó este sencillo método y resulta que su dolor de cabeza mejoró. Como anécdota, pero lo importante es que es una estupenda fruta, tanto para niños como para mayores. Os voy a dar un remedio para las espinillas y los puntos negros de la cara. Lo cierto es que da la sensación que cuando uno tiene puntos negros en la cara, afea más que incluso las espinillas. O al menos da una sensación de suciedad, de no tener una buena higiene en la piel. ¿Por qué? Porque hay poros muy abiertos, muy grandes, que lo que hacen es llenarse de porquería y aparece ese punto negro. Lo cual quiere decir que este remedio también serviría, o sirve, para todas esas personas que tengáis la piel con un poro muy dilatado, muy grande, muy abierto. Es un remedio curioso y muy efectivo, porque la verdad, después de hacer la mascarilla y el tratamiento, que es unos vapores anteriormente que hay que hacer, se deja la piel, la cara con una sensación muy agradable. Lo veréis cuando lo practiquéis. Para este remedio vamos a utilizar primero una infusión que vamos a hacer en dos litros de agua, que por cierto, voy a ir haciéndola para que ganemos tiempo. Yo pongo aquí un litro de agua, que ya tenía preparado, y ahora pongo el segundo litro. Ahí, suficiente. Y en este recipiente mismo, lo que haremos es añadir una cucharada de cada una de estas hierbas que yo tengo aquí, para hacer vapores. Pretendo con esto abrir, dilatar los poros, para luego poder mejor extraer toda la porquería, todas las espinillas, los puntos negros, barros también que se llaman, que tenemos en la piel. En este caso, de la cara. Vamos a poner por dos litros de agua, una cucharada de saúco, flor. Bien colmada, en esta ocasión. El poder que tiene de dilatar el saúco es muy grande. De manzanilla, que es antiséptica, bueno, antiinflamatoria. Y luego, cola de caballo. Muy habitual en la botica de la abuela. ¿Os acordáis del sílice que contiene tan importante? Para la piel es fundamental. Bien, una cosa que tenéis que hacer es hervir muy despacito, cuando empiece a hervir, muy despacito, porque hay que estar durante cinco minutos aquí, con una toalla, recibiendo los vapores. Contra más suave hierva, más fácilmente recibiremos los vapores, porque si hierve muy deprisa, el vapor puede quemarnos, calentarnos demasiado la cara. O sea que, cuando hierva, muy despacito, hervir muy despacito. Bien, bueno, primer paso. No la voy a tapar porque necesito que tenga gran cantidad de agua para que el vapor salga directamente, no del fondo. Quiero decir que si tendría menos agua, tendría que salir del fondo y habría menos vapor. Ahí, recibir rápidamente, en cuanto sale, en la cara. Primer paso. Segundo paso. Vamos a tomar un tomate que esté muy maduro, como este que tengo yo aquí. Los más maduros son los mejores. Incluso os diré, si hay algún tomate que vayáis a tirar, porque está excesivamente maduro, blando, ya está incluso feo. Esos son los mejores, los más maduros. Vamos a abrirlo, como yo voy a hacer. Y yo lo hago así, pero lo podéis hacer de otra manera. El sacar la pulpa del tomate, pues bueno, pues yo lo hago con esta, no tengo aquí la cuchara, pero la voy a buscar enseguida. Aquí, quitamos los extremos estos que tiene aquí, de donde se une a la mata. Y aquí sacamos la pulpa del tomate. Digo que yo lo hago así, pero que se puede hacer de cualquier otra forma. Se trata de quitarle el agua al tomate. Y lo vamos a hacer por estrujamiento. Como ya sabéis, lo hemos hecho más de una vez aquí. Hacemos lo mismo con la segunda mitad del tomate, con la pulpa. Repito que cuanto más maduro, mejor. No os preocupéis si está incluso podrido. Quitáis la parte podrida del tomate. Y utilizáis la pulpa, que, pues como yo estoy haciendo aquí, que le queda al tomate, ¿veis? Queda solamente la piel. Bueno, vamos a quitar también esto de aquí. Ven, como voy a mezclar ahí. Y ahora se trata de extraer la mayor cantidad posible de agua. Tampoco se trata de dejarlo seco, pero vamos a extraerle el agua al tomate. A ver, ya veréis, como va cayendo todo lo que podamos extraer. Bien. Hay que hacer una ligera fuerza. A la torsión, para que vaya saliendo el agua. Y, bueno, yo creo que con esto será suficiente. Bueno, ya tenemos el tomate dispuesto para hacer la mascarilla de aplicación. Bien. Lo ponemos ahí. El tomate. Y pasamos al siguiente paso. Vamos a poner un poco de arcilla. Como media cucharadilla, perdón, media cucharada sopera, como veis. Para mezclarla con el tomate. Y con esto haremos una pasta. Una vez que tengamos hecha la pasta, la dejamos ya dispuesta para ser aplicada. Pero hay un paso que falta que os tengo que enseñar. Un paso más, que es muy importante. Se llama paso de limpieza o de barrido. Repito que esto es una masa, una pasta, como podéis ver, que luego iremos dejando en la cara. Porque tiene el poder de extraer fuertemente todos esos puntos negros, espinillas. O la porquería que se puede introducir en los poros abiertos, poros dilatados. Hay muchas personas que tienen una piel muy fina y otras un poquitín más vasta. Y si les miras de cerca, ves que les ven todos los puntitos. No porque hayan apretado cuando han tenido granos. No, no, porque su piel ya es así. Es piel de poro dilatado. Bueno, pues esto ya está. Como podéis ver, ha quedado una pasta, que es así como se llama. ¿Os dais cuenta? Bueno, ya tengo preparado esto. Esto se sigue calentando. Voy a ponerlo un poquito más fuerte para que vaya un poco más deprisa. Y el tercer paso. Luego os diré cómo tenéis que hacerlo. Este es el último. Esto hay que aplicarlo el último. Este es el primero, porque tenemos que abrir los poros. Una vez abiertos los poros, lo haremos ya con un modelo para que veáis. Vamos a poner en un bol, Pues vamos a poner un poco de sal. Es posible que no encontréis sal gorda. Se puede hacer también con fina, pero es mucho mejor la gorda. Contra la más gorda, mejor. Nosotros le llamamos sal de matanza, porque era una sal que se utilizaba para salar los jamones. Y realmente era gruesa. Tampoco es necesaria tan gruesa ni tan fina. Esta que yo tengo aquí, como podéis apreciar, que podría ser la que utilizan las madres y las amas de casa en el condimiento de la comida, que es un poco más gruesa, es la que sirve. Vamos a poner una cucharada de sal. Y vamos a poner aceite de germen de trigo. Pero sirve también con agua. Sirve lo mismo. Solo que con aceite de germen de trigo hacemos un efecto más poderoso, más fuerte. Pero el agua sirve exactamente igual. Yo voy a poner aceite de germen de trigo. Una cuchara. Y ya tengo todo preparado. Mirad lo que ha sucedido aquí. Se ha hecho una maceta, o bueno, como le queráis llamar. Bueno, voy a ponerlos por orden. Antes de que vayáis a tomarnos. Coged mientras un papel y un bolígrafo. Los tres pasos. Muy sencillos. Después de haber preparado todo, ya veis lo que me ha costado a mí. No creo que hayan pasado de tres minutos, cuatro minutos. Entrepelar el tomate, sacar la pulpa. Bueno, yo me vengo aquí. Esto hay que hacerlo a la noche siempre, nunca durante el día. Me vengo aquí y me abro los poros. Estoy aquí cinco minuticos. Recibiendo los vapores. Aparte de eso, que a la hora de respirar también los vapores, anda que no, ¿sabes? Lo bueno es que son para todos los pulmones. Cinco minutos. Una vez que ya he abierto los poros, cojo esta sal. Que he mezclado con el aceite de germen de trigo. Y lo que hago es restregarme bien por toda la cara y donde tengo todos los puntos negros y las espinillas. Bien restregado. Durante un par de minutos o tres, cojo otra pequeña cantidad, bien restregado. Me restrego bien. Y una vez que me restrego bien, me quito con agua. Del grifo, sin más, puede ser templada. Y con esto me lo quito. Bueno, ya me lo he quitado. Me seco un poquito la cara. Me la empapo. Y me aplico esta mascarilla. Me la aplico por toda la cara. Me la pongo bien por donde tengo todos los puntos negros. Y estoy aproximadamente entre 20 minutos y media hora. Y después de esos 20 minutos o media hora, me retiro la mascarilla. En esta ocasión con agua tibia, obligatoriamente. La vez anterior no puede ser con agua fría. Me retiro la mascarilla. Me limpio la cara. Y me voy a dormir. Tomad nota de los tres pasos que he dado en este remedio para las espinillas y para los barros. Ya vale Iker, ya. Ya vale. Bueno, pues Iker ha estado cinco minutos recibiendo los vapores. Y os quiero mostrar una cosa muy interesante. Es el caso típico de espinillas y puntos negros, barros también que se llaman. Mirad, ¿veis la cara? Como tiene llena de espinillas. Y aquí en la frente, si os dais cuenta, tiene todos los puntitos negros y también espinillas. Esto ocurre. ¿Sabéis por qué le ocurre a Iker esto aquí en el pelo? Mejor dicho, en la frente, por el pelo. El pelo lleva grasa. Y nosotros tenemos poros más o menos abiertos, más o menos dilatados tenemos. Entonces, ¿qué hacen esos poros? Se infectan, pero se infectan por el pelo. Pero, si éste llevaría el pelo hacia atrás, esto no tendría. Iker no tendría esto, porque es el pelo quien se lo produce. Es un efecto rebote. Para que no se le vea, se pone el pelo por delante. Como se peñó el pelo por delante, más se le infectan y así sucesivamente. Bueno, pues una vez que hemos abierto esto, ahora ponte aquí un poco así lateral. Vamos a coger esto que hemos preparado aquí y es coger un poquito de sal con el aceite y lo que hacemos es friccionar en la cara. Suave, poca cantidad. Friccionar para limpiar muy suavemente, pero que se note. ¿Nota, Iker, cómo te arrastra un poquito? ¿Veis? Bueno, una vez que hemos hecho, durante un par de minutos, cogemos una gasita. Ven aquí. Ven aquí, para que te lo quite. ¿Eh? Bueno, ya hemos quitado. Y esto ya está listo. Un momentito, Iker. Un momentito. Y esto ya está listo ya para aplicar. ¿Habéis visto cómo estaba hirviendo? Qué despacito estaba hirviendo, para que no os queme excesivamente. Y ahora, vamos a ver, Iker. ¿Quieres pasar por ahí, por favor? Y tumbarte en la camilla. Bien. Túmbate aquí. Y vuélvete lateral hacia allí. Así. Esto es. Bueno, como hemos utilizado esta parte de su cara, la parte derecha, no hace falta que hagamos todo para la demostración, simplemente para que veáis. Bueno, se me ha olvidado una pequeña espátula que yo me he preparado para aplicarle. Esto tienes que ponerle una capa gruesa, ¿eh? ¿Para qué? Para que tenga más poder. Cuanto más pongas, más poder tiene de extracción. Y le ponemos el tomate. Le vamos aplicando. Por toda la zona donde tiene los granitos. Bien gruesa la capa. Cuanto más gruesa, más poder va a tener de extracción. O sea, ser generosos a la hora de aplicar la crema esta. Bien, un poquito más aquí. Bien. Yo creo que con esto es más que suficiente. Así de gruesa la capa, porque tiene más poder, ¿eh? Más capacidad. Bien. Una vez que pasen entre 20 y 30 minutos, esto se retira con agua tibia. En este caso es obligación retirarlo con agua tibia. Nada más. Veréis qué contentos y qué contentas os vais a poner. Y las personas mayores también tienen esos puntos negros. Utilizadlo. Hacedlo. Que veréis qué bien os va a dejar la cara. Y las personas mayores también tienen esos puntos negros. Mascarilla de tomate con arcilla, cuanto más gruesa es mejor. O sea, quiere decir que si ponéis de un grosor de un dedo, mejor que de medio dedo. No es dar un poquito de mascarilla, no. Es un grosor importante. Segundo, que el agua esta se puede utilizar para el lavado del cabello. Fortalece el cabello muchísimo. No tenéis por qué tirarla. Y que la mascarilla mínimo debéis tenerla 30 minutos y se puede tener hasta una hora. ¿De qué va a depender? Hombre, a Iker con media hora le basta. Pero es que hay gente que tiene puntos negros muchísimos y muy grandes. Entonces, en esos casos habrá que tenerla más tiempo. Hasta una hora se puede tener. Y con esto tenéis asegurado el éxito de que vuestra cara va a mejorar mucho. Y después del aperitivo de la botica de la abuela, llega la hora de la comida. Yo como navarro que soy, tengo afición por la buena mesa. Pero nunca olvido que las cosas sencillas son las mejores y las más sanas. Como por ejemplo la sopa. Qué bien entra una sopa. Y sobre todo en estos tiempos de frío, de invierno. ¿Verdad que estáis de acuerdo conmigo? Como nos explica un dicho antiguo, siete virtudes tiene la sopa. Es económica, quita el hambre, sed, da poca. Hace dormir, ayuda a digerir y nunca engaña. Y pone la cara colorada. Y después de la sopa, como siempre os digo, una buena y reparadora siesta. Con eso afrontaremos el resto del día con un gran espíritu. Hasta mañana.